y cedo la intervención a las demás personas. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Esperamos que se cumplan tus previsiones, tus pronósticos, y lo deseamos, desde luego. A continuación, interviene Juan Lazcano, una persona muy conocida en el mundo de la construcción. Es presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, presidente de la Fundación Laboral de la Construcción, vicepresidente de la COE, presidente de la Empresa de Ingeniería, Informes y Proyectos, INIPSA, presidente de la Asociación Española de la Carretera, ha sido director general de Obras Públicas de la Comunidad de Castilla y León, ha sido su director general de Construcción y Conservación y Explotación de la Dirección General de Carreteras desde el año 85 al 96 y ha sido director general de carreteras en el Ministerio de Fomento del año 96 al 2000, en la época cuando se empezaron las autovías gallegas y en la época que le ha tocado vivir, cuando las bajas eran del 40 y pico, del 50%, con graves problemas que realmente los ha sabido afrontar con éxito, porque las autovías ahí están. No sé lo que se habrá pagado al final, pero se hicieron, se hicieron. Y, bueno, es consejero de varias empresas nacionales, de Initec, de Nausa, fue vicepresidente ejecutivo de la Sociedad Estatal del Enlace Fijo de Gibraltar, consejero de AENA y consejero de Ente Público del YIF. Y, sin más, Juan, pues tienes la palabra. Bueno, pues, muchas gracias, José Ángel, y buenas tardes a todos. Bien, yo quiero aprovechar la oportunidad que me brinda el Instituto, al cual, por cierto, le agradezco el que pueda decir estas palabras, para hablar de mi libro. Y mi libro es hablar de la construcción y de las empresas constructoras y de las infraestructuras. Y un poquito más, porque también voy a hacer una breve referencia a otras infraestructuras, que son las infraestructuras de la edificación. Bueno, mis palabras las voy a dividir en hablar de lo que es la estructura del sector. Todo muy breve, porque el tiempo es muy corto. Hacer una referencia a la competitividad, deshaciendo tópicos. ¿Cuál es la situación del sector? Internacionalización, oportunidades, reivindicaciones, el futuro pasaport y fin, termino. Bueno, el sector de la construcción, o de la industria de la construcción, como me gusta decir, conforma grandes, medianas y pequeñas empresas con implantación internacional, nacional y o regional. Y está ordenado a través de tres instituciones específicas que conviene saber y conocer. Un convenio general sectorial estatal, que en lo laboral y en lo formativo conforma un mercado unitario de la construcción. Debe ser el único sector que funciona en mercado único en este país. Igualitario en todo el territorio nacional y en cada centro de trabajo donde suelen convivir diversas especialidades. Porque el trabajador no hace su carrera profesional en el centro de trabajo, sino en el sector. Una ley de subcontratación que ningún otro sector tiene, que regula el acceso a la profesión, establece límites en la cadena de producción y que creó la tarjeta profesional de la construcción. Y la Fundación Laboral, una entidad paritaria que nació del convenio general en 1992, por lo tanto ha cumplido el año 2012 ya su 20 aniversario. Y su objeto social es la formación y prevención de los agentes del sector, con 42 centros de formación en toda España. Con una cuota que me interesa decir, ahora que se habla tanto de la formación y de esos escándalos, que la mantienen las propias empresas. Que aparte de lo que pagan por ley, voluntariamente aportan un 0,30% de su masa salarial hoy a la Fundación Laboral. Y que existen 750.000 razones que justifican y avalan su existencia, que es el número de trabajadores que formó en los últimos cinco años. Esto es un sector estructural. En cuanto a competitividad. En cuanto a la competitividad del sector y también con el ánimo de deshacer tópicos, esos cortas y pega que llamo yo, en fin, tertulianos, periódicos, medios. Pues según Eurostat, que no es dudoso, en términos reales, euros del 2013, España ha invertido 550.000 millones de euros en los últimos 19 años, entre el 95 y el 2013. En el mismo periodo, Francia invirtió 1.147.000, más del doble. Alemania, 766.500, un 28% más. Italia, 675.000 millones de euros, un 18% más. Y el Reino Unido, 555.000 millones, aproximadamente igual a España. Por lo tanto, hemos gastado menos y disponemos de un stock de infraestructuras superior al de los países líderes de la Unión Europea, a 27, clave para nuestro turismo y para nuestra competitividad. Si eso no es competitividad de una industria, venga Dios y lo vea. Las obras realizadas, por cierto, otro tópico, con dudas a rentabilidad, algunos aeropuertos y otras, representan el 3 por mil de lo invertido en las últimas dos décadas. Por cierto, es una inversión en capital fijo que, por lo menos, está en el territorio, no en ninguna otra parte. Situación del sector. Pues ya sabéis cómo está. La construcción, formación bruta de capital fijo, o sea, producción, en el año 2013 representó solo ya el 10,05% del PIB y venía del 21,88%. La licitación pública ha pasado de 40.000 millones de euros en 2007 y 2008 a poco más de 9.000 en el año 2013. Por eso es fácil que crezca el 108%. En la construcción de viviendas ha ocurrido algo similar. Pasamos de construir 700.000 a 60.000 el pasado año. La producción por subsectores en 2013 ha caído en términos reales a niveles de mediados de los años 90. Todo ello significa que la inversión en obra civil en el periodo 2010-2013, que es cuando comienza la consolidación fiscal en el 2010, en cuatro años ha experimentado una caída del 60%. Por lo tanto, la inversión pública es la que ha sufrido el peso de la consolidación fiscal. Y en edificación, en el periodo 2008-2013, seis años, porque es cuando empieza la burbuja, una caída del 48%. En términos de empleo, al régimen de la seguridad social, la federación ha perdido un 68%. Y todo ello sin contar los empleos perdidos en la industria auxiliar, que pueden cifrarse en 350.000. Para que nos hagamos una idea. En edificación, en el periodo 2000-2007, se crearon 635.000 empleos. Entre el 2008 y el 2013, se destruyeron 1.367.000. En obra civil, entre el 2000 y el 2008, se crearon 232.000 empleos. Entre el 2008 y el 2013, se destruyeron 369.000 empleos. Y entre enero del 2008 y enero del 2013, han desaparecido 196.503 empresas. ¿Qué podemos esperar en 2014? Pues la inversión prevista para 2014 supone ya un descenso del 61% con respecto al máximo alcanzado en 2009. La variación de la actividad que esperamos en el 2014 respecto del 2013 en el total de la construcción, oscilará entre el 4 y el 6%. Con la mayor desviación en obra civil, que estará entre el 12 y el 16%. Internacionalización. Hombre, estos no son datos negativos. Porque los datos de contratación y facturación en el exterior, con el esfuerzo de las empresas españolas, es importante. En este momento, la contratación roza los 30.000 millones de euros. Y si le añadimos toda la actividad concesional, el ciclo integral del agua, los servicios urbanos, esa cantidad habría que doblarla hasta los 60.000. España suma 204.900 millones de dólares de inversión en 156 concesiones, que es el 50% del ranking de las 10 mayores del mundo. Buena muestra de ello, y me interesa decir esto porque no se conoce, porque se presume de otras exportaciones como las del automóvil, el subsector de materiales de construcción viene exportando 20.000 millones de euros, que es el 8,5% de todas las exportaciones españolas. ¿Oportunidades? Bueno, pues yo creo que las oportunidades nos vienen de Europa, si Dios quiere. ¿En qué nos vienen de Europa? Ha hecho una referencia nuestro vicepresidente del IEE. En primer lugar, por la estrategia de la Comisión Europea sobre la competitividad sostenible del sector de la construcción y sus empresas. El sector de la construcción genera Europa al 10% del PIB continental y ocupa 20 millones de trabajadores. Y la Unión Europea subraya el importante papel que el sector debe desempeñar en los próximos 10 años respecto a los objetivos comunitarios en los ámbitos energéticos de cambio climático y medioambiental. Esta comunicación se ha visto reforzada por el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, que señala la necesidad de una inversión pública apropiada y financiación privada para respaldar proyectos viables e invertir en edificios e infraestructuras sostenibles para que pueda darse crecimiento y empleo en Europa. Del Consejo nació la necesidad de que este tipo de inversión no se utilice en el cálculo de los resultados de un país en relación con el pacto de estabilidad. A estos efectos, la Unión Europea respondió con una regla de oro, pero la regla de oro solo la cumple en Bulgaria y Rumanía. Por lo tanto, estamos pidiendo una flexibilización para que en el marco de la nueva legislatura de la Unión Europea otros países como España puedan beneficiarse de esta regla de oro y, por lo tanto, admitan también proyectos que no sean solo financiados por la Unión Europea y también que los crecimientos del país no sean negativos, si crecen poquito, y que el déficit no sean menores del 3% o la deuda pública menores del 60%. Se ve que no hay voluntad, pero bueno, a lo mejor lo conseguimos. Fijaros que el incremento de inversión en 2015 y 2016, si se consiguiera esa flexibilidad, representaría un 1% del PIB de inversión, 10.000 millones de euros, con un retorno fiscal de 6.200 millones y la creación de 180.000 empleos. Y ya se ha hecho una referencia aquí. Asimismo, la Comisión Europea, con el objetivo de revitalizar la economía de la Unión, está buscando impulsar el sector industrial con la aspiración de lograr que el 20% del PIB de la Unión Europea en 2020 se deba a la producción de la industria. Con el fin de contribuir a este debate, la Comisión presentó la comunicación por un renacimiento industrial europeo y hemos conseguido que la industria de la construcción juegue un papel en esa comunicación. Y en ese sentido, se reconoce el papel esencial que juegan las infraestructuras en el mercado interior europeo y se haga una referencia expresa a la importancia de potenciar la actividad en la mejora de la eficiencia energética de los edificios, etcétera, etcétera. Bueno, como veo que ya voy muy mal de tiempo, las reivindicaciones, pues mirad, debemos reivindicar que no ha habido excesos en la inversión pública en estos años pasados, pues si consideramos el ratio de inversión pública española entre el 95 y el 2013, en términos reales de euros invertidos por kilómetro cuadrado y millón de habitantes, hombre, que es necesario hacer este ratio, este ha sido de 1.246 euros, inferior al de Alemania en un 10%, al de Francia en un 16% y muy inferior al del Reino Unido un 48% o a Italia un 58%. Por tanto, entendemos que eso es hora ya de poner en marcha los estímulos necesarios para que el sector de la construcción se recupere, porque si no se recupera el empleo, perdón, porque no se recuperará el empleo si no se recupera la construcción. Y yo creo que esto sí que deberían irlo entendiendo los políticos, porque si no, no van a crear ese número de empleos que están prometiendo. Por lo tanto, ¿qué venimos proponiendo? Una inversión pública selectiva y planificada, profundizar en los mecanismos de colaboración público-privada y una estrategia nacional de reforma y rehabilitación. Como ando mal de tiempo, no quiero abusar de mis compañeros, me voy a comer todo lo que tengo de rehabilitación, que es muy importante, es nuestra esperanza del sector en estos momentos. Fijaros que España, cerca de un 60% del total de viviendas fueron construidas antes de 1980 y más del 56% se construyó sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética. Y hay 5.402.000 edificios de más de 9 millones que tienen problemas de accesibilidad, accesores, etc. Fijaros, y esto sí lo quiero decir rápidamente, esto solo se puede resolver mediante colaboración público-privada y con un modelo de financiación español para la rehabilitación. Fijaros que con una inversión pública de 616.000 euros y una privada de 5.149.000, entre el 2014 y el 2020, con un plazo de amortización para la privada de 17 años, se podrían rehabilitar 192.427 viviendas, crear 96.379 puestos de trabajo, tener unos retornos fiscales de 314.463 y ahorrar en toleradas emisiones de CO2 de casi 2.000.000. Bueno, centrando, por tanto, en la necesidad de impulsar un pacto concertado de inversión en infraestructuras, me gustaría matizar lo siguiente. A pesar de lo que pueda aparecer, en carreteras no está todo hecho. La red diaria necesita completar itinerarios, construir terceros carriles, envías congestionadas, nuevas circunvalaciones, actualizarse a las necesidades de la sociedad y de los vehículos del siglo XXI y garantizar una adecuada calidad de servicio de la red, el mantenimiento importante del patrimonio, la vertebración, la accesibilidad a los servicios y la seguridad de los ciudadanos. El estado de conservación de las carreteras acumula ya un déficit de 6.500 millones de euros y se ha deteriorado en los últimos cinco años a un ritmo del 5% anual. Por lo tanto, hay que abordarlo. A estos efectos, solo voy a hacer una referencia y dado que, según datos de Uroestad, tan solo el 20% lo tiene garantizado de toda la red española, que tenemos la más amplia, el 20% lo tiene garantizado por ser de peaje, hay que buscar nuevas alternativas. Yo en este sentido preconizo el pago por uso que está en las directivas europeas y que tarde o temprano los políticos se tendrán que decidir a establecerlo porque, si no, las carreteras, su ritmo de deterioro seguirá siendo el aumento. Hacer una referencia a la potenciación del transporte ferroviario de mercancías, que es una exigencia ineludible para mejorar la competitividad de nuestra economía y, por ello, se debe dar entrada al capital privado en la construcción de estas infraestructuras. El objetivo anterior encaja, además, con las prioridades de la Comisión Europea para su red transuropea de transportes, en concreto con los cinco corredores, que sabéis que son ferroviarios, el Mediterráneo, el Central y el Atlántico, el Cantábrico y el Atlántico y el Mediterráneo. Me salto a las infraestructuras del ciclo integral del agua. Querido Pepe, ahí el déficit de inversión lo dirás tú. Y, resumiendo, el futuro pasa para hacer compatibles los estímulos a la actividad económica y al crecimiento a través del impulso a las infraestructuras, para hacer compatibles eso con los procesos de consolidación fiscal, la reducción del déficit y que tenemos que seguir, fomentar la financiación privada, pero de verdad hay que recurrir a inversores e instituciones y hacer una ley de captación de capitales atractiva. El pago por uso, poner en valor los activos del sector público, las autopistas maduras, debemos de prolongarlas y con ese dinero crear más inversión. Impulso del transporte ferroviario, de mercancías y del ciclo integral del agua, con la finalidad, pues, potenciar el transporte de mercancías, completar la ejecución y modernización de las redes carreteras de alta capacidad y de sus accesos a los núcleos urbanos y modos logísticos, resolver el déficit existente del ciclo integral del agua, mejorar la conexión en los puertos para favorecer el transporte intermodal, establecer la tasa por uso y legislar para que las tarifas se compadejan con los costes, porque, si no, ni es posible el ciclo integral del agua, ni es posible el transporte de ferroviario de mercancías. Y esto es lo que aquí termino ya. ¿Cómo? Porque diciendo, solo así habrá futuro para las infraestructuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Además, yo creo que si... No ha podido correr más, ¿eh? No, no, no. Lo has hecho muy bien y yo creo que estamos más o menos en tiempo. Gracias.